¿Qué es la Revolución Rusa? Nos cuenta la historia en torno a la revolución, estos tiempos revolucionarios, nos cuenta la historia de una mujer cuyo hijo se une a la revolución y ella digamos que en un principio ve de forma pasiva y un poco preocupada sin entender los pensamientos que tiene su hijo, como su hijo se va enrolando en todos estos pensamientos, en todas estas acciones además en contra del régimen del zar y como ella también se va a ir poco a poco envolviendo en las dinámicas revolucionarias hasta entenderlo digamos perfectamente y asumir también una actitud revolucionaria y la cita que les quiero compartir dice La satisfacción de vivir trae consigo la obligación de morir Máximo Gorky, otro de estos grandes escritores, probablemente uno de los libros más rojos que he leído, en ese sentido sí es claramente un libro pro revolucionario, pero no deja de ser una obra asombrosa, muy muy rica, muy interesante para leer Hoy vamos a continuar con las distintas modalidades de representación de las que nos habla Bill Nichols, vamos a retomar la modalidad interactiva En la última sesión habíamos visto documental de observación, habíamos visto sus características, las posibilidades que nos da donde estos realizadores tratan de establecer un punto de vista de la mosca en la pared Es decir, una cámara que no sea percibida por los actores sociales que están digamos protagonizando la historia o los sujetos que están siendo documentados Lo que quiere hacer es restablecer la realidad, el espacio y el tiempo, transmitírselo al espectador de una forma objetiva Estos realizadores lo que van a decir es, bueno, la forma ideal de llevarle la realidad al espectador es llevársela a través de una cámara que no sea percibida Es decir, dar la sensación al espectador de que el realizador no está allí Algo que no hablamos en la sesión pasada y que quisiera como de todas formas sacar, retomar un poco es ¿Cómo es posible realizar un documental de observación? Por supuesto, esto no es tan sencillo porque lo vimos la vez pasada, nadie actúa de forma natural cuando tiene una cámara enfrente Nadie se comporta tal cual se comporta cuando no tiene esa cámara grabando Por lo tanto, para lograr un documental de observación con la mayor fidelidad posible Y para que esos niveles de intervención o de subjetividad que se pueden presentar a través de la cámara Sean reducidos al máximo, es importante que usted tenga una gran relación con sus personajes Que usted tenga el suficiente tiempo de convivencia con ellos Para que ellos se acostumbren a la cámara y puedan actuar de la forma más natural posible Digamos que a partir de la repetición, a partir de la cotidianidad A partir de que se conozca el realizador, de que los personajes se acostumbren al realizador de la cámara Pues tendremos imágenes más naturales Sin embargo, este tipo de documental no es del todo efectivo Sobre todo en algunos casos, los personajes no van a hacer, no van a actuar tal cual Lo hacen en su vida cotidiana cuando se sienten observados Acá hay un tema también de la mirada De nuevo la mirada del realizador, pero además de quien es observado Finalmente el realizador es un bollerista y el espectador también lo es Y la persona que está siendo grabada se siente observada No solo por el realizador, sino porque es consciente de que estas imágenes van a ser proyectadas Ante un público mayor y eso hace que su actuación no sea tan natural Entonces otros realizadores lo que van a hacer es preguntarse Bueno, si esto es así, ¿cómo puedo hacer yo para representar efectivamente la realidad? Si yo me salgo como realizador de una historia que estoy evidentemente documentando Y en la cual estoy allí inmerso Y que estoy afectando con mi presencia Si eso no representa la realidad de forma fidedigna ¿Cuál es la opción para poder mostrar la realidad a través del sí? Y es allí donde va a surgir una propuesta bien interesante Con unas posibilidades muy amplias Y que va a ser radicalmente distinta en términos formales al documental de observación Aunque vienen de la misma época y vienen también a partir de las mismas posibilidades tecnológicas Ahí es donde surge el documental interactivo La primera aclaración que quiero hacer es que el documental interactivo No tiene que ver con los mecanismos, los dispositivos con los cuales hoy contamos Digamos, ordenadores, celulares, el internet Tiene que ver más bien con la interacción del realizador en el universo que se está mirando Estas modalidades documentales son posibles gracias a desarrollos tecnológicos Que se dan en los años 50 Cuando aparecen las posibilidades de un sonido sincrónico A principios de la historia del cine, el cine era mudo Y debido a que no había la posibilidad de registro del sonido Cuando aparece el sonido por allá en el año de 1927 Con el cantante de jazz, la primera película sonora El cine tiene una transformación radical Desde el cine de ficción Muchísimos actores van a quedar, digamos, como fuera de la escena del cine Porque cuando empieza a escucharse su voz, no funciona tanto en pantalla De allí vienen muchas historias como bastante tristes, bastante trágicas Algunas de ellas que las va a contar Billy Wilder En una gran película que se llama Sunset Boulevard Charlie Chaplin es de los pocos que va a poder hacer la transición al sonoro Pues en muchos de estos actores se les va a acabar la carrera cuando aparece el cine sonoro Eso es, digamos, como otra de las consecuencias Pero la forma en que se empieza a registrar el sonido en esta época del cine Es una forma bastante, bastante engorrosa Los equipos de grabación sonora primero no van a estar directamente en la película En la cinta, en el material fotosensible Sino que se tienen que grabar por aparte Se tienen que grabar en dispositivos que además son grandísimos Son dispositivos muy difíciles de mover Lo cual hace que muchas de estas películas se empiecen a filmar en estudios Tienen que aislar la cámara con distintos mecanismos Con cabinas que aislen la cámara, que aislen el sonido de la cámara El ruido de la cámara, ¿no? Para que el sonido quede bien registrado Eso hace que la cámara deje de tener tanta libertad en cuanto a movimientos y exploración del espacio Pero además desde el lado del documental Al aparecer el sonido, pues digamos que se complejiza todo Porque el documental es como la nuca y el esquimal Se habían enfocado básicamente en el registro de la imagen Pero cuando aparece el sonido, si quiere hacerse un documental a partir del sonido También se pierden muchas posibilidades desde la cámara Eso quiere decir que desde el lado del documental La entrada del sonido se va a retrasar Y cuando se aplica el documental Lo que va a hacer es complicar muchísimo la realización En los años 50 lo que van a surgir son equipos mucho más livianos Y con posibilidad de grabación en sincronía con la imagen Ese es el cambio fundamental que nos va a permitir desarrollar modalidades como la de observación Y en este caso, la que vamos a hablar hoy Que es la modalidad interactiva que es todavía más importante Una de estas primeras películas es el documental Primarín Que lo que hace es un seguimiento a John F. Kennedy Y esto se da en el año 1960 Y lo que permite de alguna manera Esta nueva tecnología es realizar un seguimiento mucho más cercano a John F. Kennedy Entonces ya no tenemos simplemente imágenes desde la distancia Ya no tenemos imágenes tan oficialistas Sino que tenemos imágenes mucho más naturales La cámara se permite seguir a John F. Kennedy en más espacios Esto nos va a dar otro tono muy distinto A los documentales que se venían manejando anteriormente Pero un documental que es paraligmático Del documental interactivo Y que le da de alguna manera El nacimiento oficial Será el documental de Jean Rouge y Edgar Morin Crónica de un verano En Crónica de un verano lo que tenemos es que precisamente En la aparición del sonido sincrónico Vamos a ver a Edgar Morin y a Jean Rouge Desde el inicio de la película Ellos en la pantalla Hablando de cuál va a ser el documental que van a desarrollar Se plantea desde el principio Que el realizador va a interactuar en el documental Y después vamos a ver cómo salen a las calles de París Ellos mismos lo dicen Sin un guión preestablecido Sin tener muy clara Cuál va a ser la película que van a realizar Salen a las calles de París A preguntarle a las personas Lo que piensan acerca de la vida en París Y nos da las claves De lo que sucede en el documental interactivo Porque precisamente se basa en la interacción Del realizador Con los personajes Que están digamos envueltos en la historia La presencia del realizador Es fundamental Para que exista el documental Esta presencia se puede hacer de distintas maneras La forma en que el realizador construye un discurso A partir del montaje Incluso puede darse en el escenario mismo Por eso acá la entrevista es tan importante Porque lo que se trata es La intervención Las opiniones del realizador Ya no se dan en una voz en off Como se podría dar en el documental expositivo Una apreciación general de un realizador Que tiene toda la información en su cabeza Sino que el realizador comienza a ser parte de la historia Sería digamos como una mayor honestidad Frente al espectador Porque lo que implica es que el realizador No está imponiendo su punto de vista Acepta un punto de vista Acepta un punto de vista frente al espectador Es decir, se posiciona Hay un conocimiento situado Hay una posición dentro de la temática Que está manejando La autoridad de la información que se da No recae simplemente en el realizador El realizador comienza a volverse un instrumento Y un personaje Pero la autoridad también de la información Comienza a recaer sobre los actores sociales Que intervienen en el documental Y no solo eso La interpretación de la información Que se da en el documental interactivo Le va a corresponder todavía más Al espectador Porque es el espectador Quien deberá sacar sus propias conclusiones Porque es consciente De que lo que está haciendo el realizador Es plantear su punto de vista Y contrastarlo De una manera lo que está poniendo en evidencia El realizador Cuando realiza un documental interactivo No es simplemente la realidad De la cual está hablando Son los juegos de poder Que se dan en la realización Existe, digamos, una jerarquía de poder En el momento en el que se da la entrevista Equivalente, digamos, al interrogatorio judicial Que se hace en casos judiciales De la misma manera El que busca la información Digamos que tiene cierta jerarquía de poder Sobre quien responde Cuando el realizador Se pone en evidencia Como realizador Esa jerarquía de poder También se pone en evidencia Para el espectador Eso da unas posibilidades interesantes Esto es una de las cosas Que contradice totalmente Al documental de observación A la modalidad de observación Al sacar al realizador De alguna manera Lo que estamos haciendo Es ocultarle La perspectiva Al espectador Aunque la perspectiva existe Y por eso Digamos que lo que hay que hacer Es sopesar En qué casos Conviene hacer un documental De observación En qué casos es ético El documental de observación Y en qué casos no Otro de estos documentales Digamos que es una de las piezas maestras Del documental Es la delgada línea azul Trata instrucción Michelle Inspiración Acción El awareness El manual Es phórum Procambular Cuando empezamos a poner las facturas juntos... ...también de reconstrucciones, se pone también como herramienta la puesta en escena... ...que también de alguna manera también está evidenciando que hay un realizador aquí detrás... ...porque meter una ficción que es notablemente ficción dentro del documental o para documentar... ...evidencia que hay un realizador detrás. Este documental, por ejemplo, nos demuestra algo bien interesante... ...es que el documental de interacción o interactivo... ...no solamente tiene, digamos, este juego interno en la imagen... ...sino que también produce unos efectos externos. Estos efectos externos son de una amplia discusión. Un documental interactivo puede servir para bien, como en el caso de La Delgada Línea Azul... ...aunque el caso fue tan injusto. En el documental se comprueba, básicamente, que esta persona no cometió el asesinato... ...por el cual lo acusaron y lo condenaron a muerte. Y gracias al éxito que tuvo este documental, a esta persona lo redimieron de la pena de muerte. Aunque lo que hicieron fue simplemente bajarle la sentencia a cadena perpetua. Aunque Rolls-Morris aclara que para él lo imprescindible es realizar un buen documental... ...y que los efectos que pueda generar el documental, digamos, que ya son como unos plus. Esto no siempre se da en un sentido positivo... ...y eso es una cosa también importante a tener en cuenta dentro del documental de interacción... ...y en general en cualquier tipo de documental. En el documental de interacción usted está, de alguna manera, provocando las situaciones como realizador. Y en ese sentido usted también tiene una responsabilidad frente a los eventos que suceden. Cuenta ahí Bill Nekors, por ejemplo, el caso de un realizador, no lo detalla mucho... ...está haciendo un documental sobre el tema del racismo, ¿no? Y provoca a unos hombres que son partidarios de la superioridad blanca. Los incita a que usen la violencia para documentar la violencia desde estas ideologías. Y lo que terminan los tipos estos es cascándole a él. Y al cascarle a él, pues digamos que él genera la situación hasta cierta medida. Obviamente ellos son responsables de usar la violencia porque sí la usan. Pero realmente él los provocó. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tiene el realizador frente a lo que sucede? No todo es tampoco tan positivo y tan bonito como lo podríamos pensar en un principio. Hay ejemplos mucho más recientes y muy interesantes que nos van a clavar mucho más... ...cómo es el tema del documental interactivo, que son mucho más cercanos a nosotros. Por un lado, podemos hablar, por ejemplo, del documental Super Size Me. ¿Qué pasaría si comiera solo manch*** durante 30 días seguidos? ¿Sería muy peligroso? Vamos a comprobarlo. Estoy preparado. Super Size Me. Y si después todavía quieres comer algo, será señal de que tenías mucha hambre. Hay reglas. Solo pediré el menú Super Size si me lo ofrecen. Debo comer todo lo que me pongan en el plato. Y he de hacer tres comidas al día. Un documental que fue muy famoso hace algunos años, donde un director decide ponerse a dieta, dieta entre comillas, desayunando, almorzando y cenando tan solo comida de McDonald's para demostrar que efectivamente la comida de McDonald's hace daño a la salud. En este documental vamos a ver el proceso que lleva el realizador. El primero va al médico, prueba cómo está su estado de salud, efectivamente él está muy bien, quien se somete a esta dieta muy pesada, obviamente imaginen si ustedes están comiendo tan solo comida de McDonald's. En gracia también poderosa, ¿no? Durante tres meses. Va a convertir a este hombre en un marranito lleno de colesterol. Que al final de estos tres meses va a estar bastante, bastante mal de salud. Esto es precisamente todo un experimento social que crea el director. Y de nuevo, si no está el realizador en escena, no existiría el documental. Y es totalmente efectivo. Este documental le trajo bastantes, bastantes problemas a McDonald's. Pero si hay un realizador que para mí es icónico del documental interactivo, que nos ha dado, nos ha regalado grandes, grandes documentales, es sin duda alguna Michael Moore. Como cuando le gané en gases a Michael Moore. Michael Moore es un realizador norteamericano. Le da mucho palo a su propia nación. Es un tipo que es muy crítico con las políticas de Estados Unidos. Este es Michael Moore. Estoy aquí para hacer un arresto de los ciudadanos de la board de directores de AIG. De Michael Moore. Estamos aquí para hacer un arresto de los ciudadanos. ¿Para con mi supervisor? En el blanco blanco, blanco, rojo. Eso es. ¿Recetado de la caballeta? Director de Bullying for Columbine y Fahrenheit 9-11. ¿Qué más quieres dejar el edificio? Tu cameraman y tu coche. Oh, no hablan inglés. ¿Dónde? Ha realizado grandes, grandes documentales como Capitalismo, una historia de amor, Fahrenheit 9-11, el famosísimo Bowling for Columbine y más recientemente un documental que es el último que vi de él, que me encantó, que me dejó asombrado, a quien invadimos ahora. Michael Moore de nuevo está en medio de la situación, provoca las situaciones y además genera experimentos sociales, similar a lo que hacían también en Super Size Week, para desarrollar todo un discurso acerca de lo que está trabajando. Pero además Michael Moore logra utilizar los recursos del documental interactivo con un humor impresionante, un humor a veces muy picante, a veces muy punzante. Indiscutiblemente es una sabrosura de estos documentales, aun cuando muchas veces nos está contando situaciones terribles. Por ejemplo, hablar de un documental como Bowling for Columbine, un documental donde nos va a contar la historia de unos chicos que fueron sobrevivientes de una masacre en un colegio de Estados Unidos, un colegio donde unos jóvenes llegan con unas armas y unos jóvenes que pertenecen al colegio y le disparan a un montón de compañeros, profesores, asesinan un montón de personas. Y lo que va a hacer Michael Moore acá es que a partir de este caso va a comenzar a analizar por qué es tan fácil conseguir armas en Estados Unidos, cómo es la política de armas en Estados Unidos. En Estados Unidos la Asociación Nacional del Rifle, que es una asociación bien compleja, que tiene una historia muy interesante y muy oscura, no han permitido, digamos que haya una mayor limitación al acceso de armas. Va a ir a entrevistar precisamente al presidente de la Asociación Nacional del Rifle, lo va a poner en el video de una forma muy graciosa, pero una de las escenas que más me llama la atención, por ejemplo, es cuando coge a dos de los chicos sobrevivientes de esta masacre, se los lleva al supermercado donde los asesinos compraron las municiones y estos son chicos que todavía tienen las balas en sus cuerpos. Entonces lo que va a hacer es decirle allá a estas personas, venimos a devolver una mercancía y los del supermercado no saben qué hacer porque es una situación totalmente inusual que provoca al director y que genera una reflexión tanto en el supermercado y las personas que están allí presentes como en el espectador. El paradigma de devolver una mercancía que aún está en mi cuerpo es una bala. El supermercado se va a comprometer a no volver a vender municiones, los efectos que puede causar un documental interactivo o escenas como la que sigue. ¿Sabéis? Ser policía no es fácil. Arriesgan la vida todos los días para protegernos. Pero últimamente algunos policías han empezado a ver visiones. En Detroit un policía mató a un hombre que estaba apuntando a su video con un mando a distancia. Dijo que le pareció una pistola. En Arkansas otro policía mató a un hombre que llevaba un pasador de pelo en la mano. Creyó que era una pistola. Una noche del año pasado cuatro policías de Nueva York vieron lo mismo en el mismo momento. Mataron a Amadud y Al-Law disparándole 41 veces porque todos ellos vieron una pistola en su mano. Pero esta vez tampoco era una pistola, era una cartera. Una cartera. ¿Una cartera? Es hora de hacer las calles un poco más seguras. Atención, atención. A la policía de Nueva York le cuesta mucho distinguir una pistola de una cartera. Por favor, acercaos y cambiad vuestras carteras negras por estas preciosas carteras de color naranja brillante que ningún policía podrá tomar por una pistola. Acercaos con las carteras negras. Llevad las carteras negras a la vista. Gracias. Ten una naranja. Cambiadla por una naranja, así ayudaréis a la policía. Aquí tienes. Gracias. Carteras aquí. Yo creo que nunca se está a salvo del todo. Por eso os sugiero el camuflaje urbano. Si la policía no os ve, no podrá dispararos. Aquí solo hay una persona. Quiero que lleves esto siempre, ¿vale? Y si ves a algún policía... Vale. Solo tienes que ponértelo por encima y sentarte en el suelo como si fueras basura. Policías de Nueva York, comprendemos lo difícil que es vuestro trabajo. Por eso queremos ayudaros con este curso práctico. Por favor, estudien este cartel unos minutos. Quiero enseñarles la diferencia entre una cartera y una pistola. A ver, ¿esto qué es? Muy bueno. Una cartera, ¿verdad? Y esta es una pistola, ¿no? Gracias. La policía os tiene rodeados. Salid con las carteras en alto. Sacad las carteras despacio. No hagáis ningún movimiento repentino. Bien, ahora despacio. Despacio, he dicho. Poned la cartera en el suelo. Y ahora apartaos. Apartaos de la cartera. Esto es interactividad. Esto es precisamente el poder del documental interactivo que como en todas las modalidades se define por su relación con la realidad. En este caso no tanto el tema que estamos hablando, sino como el realizador. ¿Qué mecanismos usa para llevar esa realidad al espectador? Y es el espectador quien decide conscientemente cuál es la posición que asume frente a lo que le están mostrando. Pero además, un documental que brinda grandes posibilidades narrativas, que se sale de los cánones estéticos que normalmente hemos entendido por el documental y que también puede tener repercusiones más allá de la película, tanto positivas como negativas. Entonces, recomendada también el acto de matar. Y pues nos veremos en una próxima sesión. Gracias. Gracias. Gracias.